Bienvenidos a un nuevo video, el mercado de fichaje se da por concluido pues los equipos que aún se mantenían en la búsqueda de posibles refuerzos tenían hasta las 5 de la tarde del día de hoy para realizar sus últimos registros. Donde varios de ellos lograron tener éxito, por lo contrario varios se quedaron en el camino y será hasta el próximo mercado invernal donde puedan gestionar nuevos movimientos. Así que prepárate porque el día de hoy te traigo todos los fichajes del cierre del mercado. Antes de comenzar te invito a que te quedes hasta el final del video y me apoyes dándole like así como también suscribiéndote al canal para no perderte de nada. Arrancamos con las Águilas del América, equipo que aún se mantenía sondeando a jugadores en las diferentes ligas del extranjero. Todo esto con el fin de incorporar a un defensor central para reforzar la parte baja de su plantilla. Y aunque estos tenían distintos prospectos no pudieron concretar a ninguno de los que tenían en la lista, por lo que en la última hora para el cierre del mercado y en una especie de compra de pánico, la directiva Azul Crema registra el fichaje de Igor Lichnosky que llega procedente de los Tigres de la misma Liga MX. El jugador chileno que prácticamente ya estaba borrado con el cuadro regio estará llegando a préstamo por los próximos tres meses con el cuadro de Coafa. Al igual se menciona que contará con una cláusula de compra futura por lo que todo dependerá del rendimiento que el jugador logre mostrar hasta el cierre del torneo. Ambas directivas trabajaron a la brevedad posible para el intercambio de documentación. Recordemos que hasta las 5 de la tarde del día de hoy era el límite para su registro, por lo que ya es confirmado y se espera que esté viajando esta misma noche a la Ciudad de México. Así que con esta información las Águilas de la América ya tienen nuevo defensor central para encarar el torneo de apertura 2023, siendo Igor Lichnosky nuevo jugador de la América. Continuamos con los fichajes y es que otro de los equipos que se esperó hasta el último momento serían los Gallos Blancos del Querétaro, pues esta mañana se confirmó la incorporación del delantero argentino Nicolás Cordero. El jugador de 24 años llega procedente del Atlético Huracán de la Liga de Argentina. Acuerdo total entre ambas directivas por el pase a préstamo por un año con opción a compra. Al igual que dentro del contrato, la directiva de los Gallos absorberán el 100% del salario del jugador. Su registro ya está hecho y solo faltaría la firma en los exámenes médicos correspondientes, por lo que estaría viajando en los próximos días. El nuevo jugador de los Gallos registra un gol en dos partidos disputados por la Copa de la Liga Argentina 2023. Así que mucho éxito a Nicolás Cordero en su nuevo camino con los Gallos. Seguimos con los fichajes y es que el cuadro cañonero también tiene una nueva incorporación, se trata del México americano Ventura Alvarado, que después de quedarse sin equipo tras su paso con los Bravos de Juárez llega como agente libre al Mazatlán. El jugador de 31 años y con recorrido en distintos equipos de la Liga MX firmó un contrato por un año con opción de extenderlo dos años más. Todo dependerá de su rendimiento. De convencer en los primeros seis meses con el equipo se estaría siendo válida la opción. Ventura Alvarado ya fue presentado de manera oficial y se espera que esté debutando lo más pronto posible. Al fin los Bravos de Juárez dan por oficial el fichaje de Andrija Buksevich. Tal y como te lo había mencionado en videos anteriores, la directiva de los Bravos mantenían acuerdo de palabra con el jugador Montenegrino. Y fue apenas hace unas horas del día de hoy que el jugador arribó al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez donde fue recibido por personal del cuadro fronterizo. Andrija ya firmó un contrato por los próximos tres años y se conoce que su transferencia es definitiva llegando procedente del HNK Rijeka costando un millón de dólares. El Montenegrino llega para reforzar la zona baja de la plantilla pues el jugador desempeña la posición de defensor central aunque también puede jugar de lateral por izquierda. Ya fue presentado oficialmente y se espera que esté debutando lo antes posible. Ya para dar por cerrado el mercado de fichajes, los Xolos de Tijuana hacen oficial la incorporación de Domingo Blanco. Tal y como te lo había adelantado en videos anteriores, Domingo Blanco ya estaba a últimos detalles para hacer nuevo refuerzo del equipo de la frontera. El mediocampista de 28 años llega a los Xolos cedido a préstamo por un año con opción a compra. Al igual se conoce que el nacido en Argentina ya se encuentra entrenando al parejo con sus compañeros y se espera que esté debutando este viernes 15 en contra de los Diablos Rojos del Toluca correspondiente a la jornada número 8. Con este último se terminan todos los fichajes altas y bajas del torneo de apertura 2023. Y será hasta en el mercado invernal donde los equipos podrán ajustar sus plantillas. Por lo que de dar a conocer más nombres serían considerados rumores para el próximo torneo. Y bueno, con esto llegamos al final. No olvides apoyarme dándole like al video y dejando tu suscripción. Sin más por el momento, yo me despido y que pasen buenas noches.